A Tangen, hay porco aquí y todos muchachos, usualmente hago miércoles, hago Wednesday Night World, la verdad es que lo discutimos un poco y los shows estuvieron pésimos y para pasar tanto tiempo hablando y no siendo constructivo, mejor lo que decidimos es, ya tú tienes notas, hay muchas libros en ahí, y quería mejor aprovechar este tiempo en vivo para hablar con este nuevo proyecto que es Lucha Madre. Ustedes saben que yo no lo contrato con Lucha Madre, pero estas son cosas que me gustan hacer, son talentos jóvenes con un proyecto nuevo que se llama Lucha Madre y el mejor artista gráfico de México, Oscar García, que está trabajando en el lobo de ellos, vamos a tener una producción tremenda, hablé con el dueño de AAA, mi amigo Dorian Ronan, el SAG, que estoy apadrinando a estos muchachos, esta es parte del proyecto, la diosa que el SAG va a ser parte, que más muchachos tenemos, vamos a tener un rego, tenemos aquí el tío, tenemos el tío K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O.O.O.O.O.O O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O en este proyecto, en esta nueva empresa, en esto que es Lucha Madre. Bueno, Lucha Madre inició siendo una iniciativa para poder colocarnos en el lugar que nunca se nos hiciera oportunidad. Entonces ahora nosotros mismos estamos comenzando a hacer nuestra historia, nuestro camino, sin esperar que alguien más nos pueda abrir esa puerta, simplemente contando con el apoyo y el respaldo de un panel como lo es Hugo Sabino Leche. Contamos con eventos para ustedes como de funciones de Lucha Libre y también tenemos eventos como fiestas. Este viernes 6 de noviembre, tenemos por ahí una fiesta y de esto no me cargo yo, de eso se encarga el tío Corto porque es una fiesta. ¿Qué es cierto? ¿Sabes? Este viernes vamos a celebrar el Halloween del tío Corto. No te lo puedes perder, ahí vas a estar, va a haber concurso de desfrases, va a haber un super ambiente con todos mis compañeros de Lucha Madre. Como decía mi compañero, este es un colectivo de luchadores y si tú también tienes un gran talento y si también te crees tener la oportunidad de estar aquí, bienvenido, por eso estamos también para ayudar a todos los que nos están viendo. ¿Y dónde va a hacer la fiesta? En el Car de Trash, somos el noviembre de hacer en el Car de Trash, a las 10 de la noche, el Halloween. El tío Corto. Esto es una locura completa. Exacto. Háblanos un poquito, Shaka, sobre lo que tú esperas poder darle al público en este proyecto de Lucha Libre. Exacto, pues este colectivo, como mis compañeros lo acaban de decir, y más con este padrinazo de lujo, con Lucha Libre Online, pues tienen que esperar muchísimo porque vamos a darles algo diferente, algo que se ha perdido dentro de la Lucha Libre mexicana, que son las historias y los personajes. Así que no se lo pueden perder, ya está nuestro primer evento arriba en nuestra página de YouTube, Lucha Madre, y los pueden seguir en redes sociales, que es Lucha Madre MX en Facebook y de igual forma en Instagram. Y esperen buenas noticias porque se vienen grandes colaboraciones. Y sobre todo, nuestros próximos estrenos. Tenemos estrenos para diciembre y diciembre. Así que gente, de verdad, estén pendientes, estén pendientes a las historias de las luchas que tenemos. Chelo Soco, de verdad. Y probablemente para este próximo lunes ya dejan a conocer la fecha de ese team que se acerca del debut de Lucha Madre MX. Más luchas, más luchas nos va a apadrinar Lucha Libre Online. Tenemos la marca de los Juegos del Mar. Este servidor ayudando también a este... Miren, aquí hay tantos talentos. Tenemos también a los calaveras. Y va a haber sorpresas en todo esto. El tío va a tener sus días también. Va a haber algo bien, pero bien lindo. Y la parte de lucha. Así que pronto vamos a darte más. Lo que queremos es crear un lugar donde... Ustedes saben que está conocido en Mundial de Lucha. Tenemos a AAA. Pero yo quiero, y eso es lo que quiero, ayudar a estos muchachos que puedan tener una fuente de trabajo donde ellos puedan crear algo que no tenga que ver como lo hace AAA, como lo hace el Consejo de Lucha y que sea algo fresco para la gente. Y eso es lo que viene y por eso es que me gusta lo que estamos haciendo. Pendientes a la diosa, la diosa Quetzal, para ese evento va a estar, pero más bella de lo que ya ella es. Pendientes a tíos con las tías. Hay máscara nueva con tromba. Y vamos a tener un look también diferente por acá. Así que... Y los calaveras tienen también... No te voy a adelantar, pero los calaveras tendrán algo bien, pero bien lindo que viene. Con menos spoiler, pero de verdad van a estar sorprendidos. Sorprendidos. Así que atentos al show. Atentos a Lucha Libre Online, a Más Lucha. Más Lucha nos va a estar también ayudando a poder ganar. Y queremos que esta monedad pueda tener su propio lugar, su propia marca, su propio logo para ser hermosas, lindas. Y yo vuelvo a repetir, estamos con el Consejo de Lucha, está nosotros con el AAA. Y yo creo firmemente que hace falta Lucha Madre para que tengamos un lugar donde hubiera alternativas y ver este talento a jóvenes desarrollarse y poder darle al mundo de todas partes, tremenda, tremenda y eso. Así que estamos cuéntanos. Oye, estamos en la... Siempre nos trata a mí. ¿Cómo se hace usted? Estamos en la taquería del Juego. No se lo pierdan, es una taquería muy deliciosa. Tiene comida muy, muy rica. Así que no dejen de venir. Aquí estamos en la taquería del Juego, cerca de... ¿Qué es la Oceania, me parece? ¿Verdad? Estamos en el Día de Aragones, estamos en el Día de Aragones. Siempre nos tratan bien, cuando tenemos nuestra reunión aquí lo hacemos y aquí nos tratan súper, súper bien. Así que para Lucha Libre Online tenemos parte del elenco de Lucha Madre, pendiente, apadrinado por los perros del mar, por más lucha, por Lucha Libre Online. Y se vienen muchas sorpresas, respaldamos la juventud de México como lo he hecho en diferentes países. Ahora le toca a México y vamos a hacer cosas lindas, así que una trángana y porcoquitito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!